Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en The Last Fae. La última vez nos quedamos aquí en el Templo de los Dioses de Puestos y nos quedamos justamente en este punto, al lado del punto de salvado. Llevamos nada más la espada del Ocaso. Aquí la tienen. No tenemos habilidades todavía. Y llevamos de objetos secundarios, la inyección curativa, fragmentos de molinfa azul y polvo de combustión. Vamos a estar utilizando la inyección curativa. Vamos contra el primer jefe, banda. Con este primer jefe es el Patrono Gigante. Es nuestra primera prueba, realmente. Y este es un enemigo, banda, que tiene en total cinco patrones de ataque. Una pega con su traya en la mano, una como roca, propiamente es la cabeza de una estatua que pega en el suelo. Es un ataque normal. Lo que tenemos que hacer es nada más posicionarnos en su espalda y pegarle. No muy lejos. Digamos que esta es su pierna. Nos ponemos como de este lado, ¿vale? La otra pega con un ataque, digamos, cargado. También es posicionarnos aquí en la espalda y pega en el suelo y hace que salgan como pierdas del suelo y algunos picos. Pero si quedamos en esta zona, en la parte trasera de su pierna, ahí la podemos evitar. Sale y después se pone a asaltar, banda, y deja caer flechas del cielo. Ahí lo que tenemos que hacer, banda, nada más es esquivar. Va a haber como unas marcas en el suelo, como una marca de tiro. Ahí tenemos como una mira. Ahí tenemos que quitarnos de esa zona porque van a caer los pinchos. Y seguir el mismo patrón, ¿sale, banda? Lo va a matar así. Voy a subir un video aparte, banda, como a derrotar fácilmente a los... Derrotar fácilmente a los jefes. Y en esta primera igual y me como un daño, pero pues utilizaremos las inyecciones curativas, ¿sale? Vamos allá. Ahí mató al NPC que vimos saliendo, ¿sale? Entonces te posicionas aquí. Digo, no las pega con esa cosa. Te posicionas aquí cerca. Si ves que va a ser ese patrón. Ahí sacó como un pincho, ¿eh? Ahí nada más saltas. Ya no voraces, nada más ve que va a pegar. Si va a asaltar. Mejor aléjate y espera. Ahí esperar tantito. Con esta distancia no nos toca. Ataque normal otra vez. Vale. Ahí nada más saltos donde estén las miras. Ahí van a caer miras. Ok. Otra vez el salto. Ah, me va a comer ese ataque. Ah. Voy a echarle una poción. No pasa nada eso porque me aleje, maldad. Voy a matar la gente. Ya lo tiene, maldad. El patrón o gigante. Infección purgada. Estigma de indulto. Mientras el poder de los enemigos de la orden de Hunas comienza a filtrarse en el mundo, quienes han sido víctimas de las terribles acciones de la orden pueden aprovechar ese poder. Este estigma se utilizó para ejecutar un feroz contraataque que ature temporalmente al enemigo. Ok. Va a hacer un nuevo poder. Estigma del indulto. Vamos a presionar RB y Y. Con estigma equipado para golpear a los enemigos atacantes. Un golpe oportuno interrumpirá la mayoría de los ataques y recuperará un poco de salud. Consume poder cada vez que lo usas. Eso está bueno. Vale banda, pues aquí lo vamos a dejar. Este fue el patrón o gigante. Y pues vamos a seguir avanzando. Voy a regresar a salvar. Y nos vemos en el próximo video. Vale. Por acá viene a ser lo del estigma gigante. Esto es para el ocaso. Bueno, ya investigaré cómo. Acá está el estigma. ¿Sale? Se interrumpen los ataques. Ok. Entonces ven. Nada más ponemos la guardia. Ya. Ahí está. Vale banda, pues nos vemos en el próximo video. Cuídense. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina